Televidentes, hoy es viernes 30 de julio y ustedes conocerán en nuestro clínico informativo los hechos relevantes que son noticia en Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. La Corte Constitucional confirmó que se debe restituir a Valledupar el Parque de la Leyenda Vallenata. Es un fallo histórico en el sentido que una vez más una corte de Colombia, en este caso al supremo nivel, reitera lo que ha dicho el Consejo de Estado allá en cinco oportunidades, de que la fundación se valió de una tramoya ilícita por demás, fraudulenta, delincuencial, en virtud de la cual se apropió del Parque de la Leyenda Vallenata. En el jugado séptimo penal del circuito iniciaron las audiencias preliminares contra dos sujetos, los cuales habrían participado en el atentado al ganadero Otto Vega en Valledupar. En este orden de ideas, el despacho accederá a los solicitados por la Fiscalía y en consecuencia impone medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a los señores Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González. En Dupar inició el proceso de embargo de los primeros 500 morosos de la empresa de servicios públicos. La madre de una menor de 14 años asegura que su hija fue violada por un familiar y por otros sujetos en el municipio de Codasi. La víctima tiene cinco meses de gestación y asegura que los responsables aún no han sido capturados. La madre pide celeridad a la Fiscalía en este caso. La niña presentaba hace días un dolor de espalda. El papá me llama y me dice que me va a mandar la niña para que la lleve al médico. Yo la llevo a la farmacia presentando dolor en la espalda. Le mandaron calmante por tres semanas. A las tres semanas presentó fiebre, escalofrí y dolor de cabeza. Yo la llevo al hospital. En el hospital descubren que la niña está embarazada aproximadamente cinco meses. El próximo sábado 7 de agosto se llevará a cabo en el Balneario Hurtado de Valledupar una jornada de limpieza denominada Limpiatón por Colombia. Con la finalidad de crear cultura ambiental y crear concientización ambiental que Valledupar y el Departamento del Cesar lo necesitan con nuestros recursos naturales. Hoy nos encontramos con Leuder Ortega quien representará al Departamento del Cesar en el certamen Mister Turismo Colombia. Es un compromiso grande el poder llevar toda la cultura, todo el turismo del Departamento del Cesar y resaltarlo en Buenaventura y que se vea reflejado el trabajo en equipo con todas las personas que me han venido apoyando en este proceso. Familiares de Carlos Fernando Mieles Orozco, el hombre que falleció lo ha recibido impacto con arma de fuego cuando presuntamente intentaba cometer hurto. En las instalaciones de Colesar en Valledupar señalan que a él le dispararon a quemarropa y piden justicia. No sé, pero para mí no iba a atracar, porque ¿a dónde está el arma? ¿dónde está la agresión que le hizo? Un choque entre camiones ocasionó un voraz incendio que dejó un conductor fallecido e incinerado. El hecho ocurrió en jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar. Tortas Negles premiará la fidelidad de sus clientes. El próximo 24 de diciembre rifará una motocicleta cero kilómetros. Sencillo, acercarse a uno de nuestros puntos de venta y realizar una compra por superiores a 30 mil pesos. Sea en Tortas Negles, cualquiera de nuestras sedes, incluyendo Coffee Bar, gana una boleta para participar en el sorteo de la moto AKT. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, es algo que estamos de rumba hoy en CNC Noticias de Valledupar con estos grandes artistas, Carlos Tobío y Pablo Samir. Bienvenidos, mi hermano. Traemos Bela B, yo sé que les va a gustar a todos. Ay, Bela B, y que no querías conmigo, y ahora ruegas por un beso, me escribes, me llamas que esté contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!